Antonio, vamos a ir al basural a cielo abierto más alto e inesperado del mundo, que es la cima del monte Everest. Es impresionante lo que pasa en el Everest, no desde ahora. Yo te diría que es cada vez peor, pero no desde ahora. ¿Te acordás las imágenes en su momento de los embotellamientos, la fila para subir, por la cantidad de permisos que dan por encima de lo que puede soportar justamente la suba al monte y la cima más alta del mundo? Bueno, mira lo que es esta imagen. Sí, acá lo peor es que además no se degrada nada. Olvídate. Pero aparte mucho de lo que hay es plástico, cosas que ni siquiera se degradan. Esto es restos de comida, restos de paquetes de cosas, cantifloras. ¡Exacto! Convertido en un chiquero, absolutamente. Este es un campamento ubicado a 7.900 metros, muy cerca ya de la cima del pico de lo que es el monte Everest. Esto lo graba un yerpa, un guía justamente, que suele acompañar a distintos grupos que quieren hacer pico en el Everest y que manifiesta la preocupación por lo que está sucediendo. Porque cuenta que él fue con un grupo hace unas semanas para tratar de hacer una limpieza exclusivamente y que no tenían forma. que se encontraron cerca de mil kilos justamente de basura y las propias autoridades nepalíes, esto es el ascenso que se hace desde Nepal, confesaron que hacen todos los años una limpieza que puede llegar a ser de varias toneladas justamente de basura porque claro, la gente que va... Deja todo. Deja todo. Deja todo. Una cosa increíble que uno diría, pero ¿cómo no hay multas? ¿Cómo no hay un mayor control para proteger un espacio natural tan importante? El hombre daña cualquier cosa en cualquier lugar. Es impresionante. En cualquier lugar. Es impresionante. Porque vos, la verdad que no tenés ninguna necesidad de ir hasta la cima del Everest. Lo hacés por una cuestión personal de superación, perfecto. Daña. Cuida el entorno. Daña cualquier cosa en cualquier lugar. Te imaginas, 7000 metros de altura. Está todo tirado, toda la basura. Hay toda una disputa respecto a la cantidad de permisos que entrega Nepal para la suba del Everest y de los controles que hace para entregarte un permiso. Este año fue tiempo récord en lo que es la temporada de primavera para escalar porque fueron casi 500 permisos que entregó, que es más que lo que ha entregado por lo menos en años anteriores para este periodo. Son, aparte, como 10.000 dólares lo que cuesta un permiso para subir al Everest. Es un montón de dinero. Entonces, es gente que realmente tiene todas las condiciones para poder llevarse la basura. El equipo de todas marcas carísimas. Bueno, de ya. Tiene gente de todo, de muchos recursos. Y son equipos, muchas veces, que van en equipos. No es que sea una persona sola, digo que van en equipos de alpinistas y que tienen absolutamente todas las condiciones para, por lo menos, no dejar ningún tipo de residuo. Pero es lo que decías vos, Antonio, realmente el nivel de responsabilidad e impunidad también y la ausencia de controles, ¿no? Porque obviamente acá también influye que en este caso Nepal todavía deja bastante que desear para la controla. Bueno, señor Mariano.